Así es, hemos dado comienzo a este cursillo de ingreso de ambas carreras en el día de hoy y con el agrado de que tenemos un buen número de aspirantes, de estudiantes. Grata sorpresa, pero que asustó quizás al comienzo por la cantidad de inscriptos. Y sí, eso asusta un poco, pero bueno, para nosotros es muy bueno y realmente han descubierto que la necesidad de personal de enfermería es la salida laboral que tienen, ¿no? Bueno, justamente, una salida laboral, podríamos decir, prácticamente muy rápida. Rapidísimo, los alumnos una vez que han egresado ya tienen trabajo, la mayoría. Bueno, ¿la cantidad de alumnos en ambas carreras creció? ¿Creció una más que otra? Ha crecido mucho enfermería, ha crecido mucho enfermería. Uno ha publicitado también mucho la carrera con respecto a lo que es la salida laboral y se ha difundido mucho por todas las redes sociales de la necesidad que hay. El Estado, la Nación tiene una beca también que eso ayuda mucho, ¿no es cierto?, que el estudiante pueda continuar sus estudios porque a veces uno tiene interés, pero sabemos que esta es una institución privada y que tiene un costo, pero felizmente esto ayuda a que crezca, ¿no es cierto?, el tema de becas. Más allá de que la institución es privada, ¿pueden acceder también a lo que es el boleto educativo gratuito de la provincia? Sí, totalmente, pueden acceder al boleto educativo. ¿Eso trajo alumnos de otras localidades? Yo te diría que un 80% o más son de localidades vecinas. Bueno, este periodo del cursillo, ¿qué tiempo va a durar?, ¿cómo es el desarrollo? Dura dos semanas y tienen un examen, no es eliminatorio, sino es nivelatorio, con un examen final, y el penúltimo día tienen el examen y el último día es un examen para los mayores de 25 que tenemos en enfermería nomás. Entonces, según la ley, el mayor es de 25 que acrediten idoneidad, ¿no es cierto?, en tareas de enfermería, y con dos años de antigüedad, como mínimo, sin tener el secundario completo, pueden acceder a estudiar la carrera. Ceci, le sabemos que en los últimos años ambas carreras han estado creciendo en cantidad de alumnos, la institución creció también en cantidad de aulas, ¿cómo se ven frente a esta cantidad de alumnos este año? Bueno, hasta ahora venimos bien. De continuar así, yo creo que tenemos que pensar en ampliar el instituto. Nosotros iniciamos con un proyecto que hicimos la primera etapa con aulas nuevas, gabinetes, un archivo y una galería para comodidad de los alumnos, y queda la planta alta, que también tienen otras aulas, y es probable que a este ritmo tengamos que proyectarlo ya prontamente a hacerlo. De hecho, tienen una sala, que es la sala de simulación, que les quedó chico porque les llegó más material. Sí, a la sala de simulación llegó, ha llegado un brazo pediátrico, un torso para RCP, un muñeco completo adulto para cuidados generales y una cadera, y un pediátrico también. ¿El plantel docente se mantiene igual que el año pasado? ¿Se agregaron nuevos docentes? Y eso es fluctuante porque, bueno, tenemos dos docentes que están por licencia por maternidad, así que tenemos docentes nuevos, y hemos incorporado, ya el año pasado hemos incorporado ayudantes de cátedra, y este año también hemos incorporado más ayudantes de cátedra. ¿Hay posibilidad de que se sumen, más allá de que quizás hay personas que no hicieron la preinscripción, que se puedan sumar este año? Al plan. A lo que es el alumnado. Sí, sí, todavía, digamos que en esta semana podemos inscribir, no mucho más de esta semana, porque pierden los contenidos del cursillo y se les va a dificultar para hacer el examen. Pero sí, todavía tienen oportunidad de ingresar. ¿Conformas entonces con este comienzo? Pero sumamente conforme y las puertas siguen abiertas para todo el que quiera venir, ¿no? Muchas gracias. No, gracias a ustedes por estar presentes, sé que han tomado imágenes de nuestro inicio, y bueno, este crecimiento también depende mucho de los medios de comunicaciones que tenemos acá en nuestra localidad que difunden todo el crecimiento de la escuela. Así que a ustedes muchas gracias.